Virginia Natero Estamos riendo con Virginia, porque cada vez que viene Virginia a piso, imagínense, estoy hablando de Virginia Natero, nuestra nutricionista, porque nos la hemos apropiado. Todo el mundo tiene consultas para hacerle desde la longevidad de la humanidad, cuánto tiempo más vamos a vivir, hasta, bueno, cómo congelo, por ejemplo, una milanesa. Y hablando de cosas prácticas que parecen menores, hablamos también de nuestra sanidad y hablamos de nuestra salud y de nuestra longevidad. Así que, Virginia, buen día, es un placer recibirte como siempre. El placer es mío. Encantada y quiero que vayamos al grano, si es que se pueden congelar, porque no todos los alimentos se pueden congelar. Bien, no, sí y no, ese es el tema. Lo primero que hay que tener en cuenta con el manejo del freezer, que esto lo digo no por evidencia científica, sino por los años de estar trabajando en todo esto, es que el freezer no es un cubo mágico que convierte en cosas maravillosas cosas que estaban mal. Bien. ¿Está? Parece muy tonto lo que estoy diciendo, pero muchas veces cuando trabajo con otros, tengo la percepción que poner las cosas en el freezer lo va a convertir en algo maravilloso o va a parar todo lo que estaba pasando. No. No. No se para en los procesos. No. No mejora lo que estaba. Si el producto estaba más o menos, cuando salga va a estar peor. Exacto. Entiendo. Si el producto no era de buena calidad, cuando salga va a ser de peor. ¿Sí? Estoy hablando de congelación casera, vamos a aclararlo, ¿no? Claro, claro. Del freezer de casa. No es industrial. ¿Está? Entonces, hago esta aclaración porque siempre está como esa idea de que congelo, congelo. Sí, congelás, pero el congelar implica modificaciones de sabor, cambios de textura, pérdidas de textura. Hay una serie de modificaciones que son inevitables en la congelación casera. Y en la calidad misma. Y en la calidad del producto. Del nivel nutricional. No tanto en el nivel nutricional, pero sí, por ejemplo, en el rendimiento. Claro. Porque cuando yo congelo una carne, aquellos que ya hayan hecho este proceso saben que cuando uno descongela hay un montón de líquido que sale adentro de la carne. Claro. Que tiene que ver con el proceso de congelación y que ese líquido no vuelve al tejido donde estaba antes. Entiendo. ¿Sí? Bien. Que ahí puede haber alguna pérdida de nutrientes, sin lugar a dudas, pero no es algo extremadamente significativo. Los tiempos modernos hacen que el freezer termine siendo un aliado. Y lo es. Y lo es. El tema es, pasame tips concretos para que lo que yo guardo cuando lo saco del freezer pueda tener un nivel nutricional interesante, pueda estar en condiciones de forma, color y sabor mantenidas, parecidas a los de antes de la congelación. A la versión anterior. Exacto. Y diferenciame los elementos, la materia prima y los elementos que ya están procesados. Bien. Punto número uno. Bien. Nosotros tenemos que organizarnos mentalmente para manejarnos con el freezer. ¿Por qué digo esto? Primero, para poder manejarnos eficientemente con el freezer, nosotros tenemos que tener etiquetas. Claro. Porque aquellos que tienen freezer y lo usan habitualmente, si nosotros no etiquetamos y rotulamos aquellos alimentos que ponemos dentro del freezer, llega un momento que es una masa de cosas grises, medias blanquecinas, que no tenés ni idea que hay ahí adentro. El freezer de casa. Entonces sacás una cosa, es cierto, que será, ¿hace cuántos millones de años está acá adentro? Pero igual sigue congelado, ¿eh? Sacás otra cosa. Esto debe ser tal otra porque están medio sueltos. ¿Está? Entonces, punto número uno, etiquetas. Bien. Punto número dos. Dependiendo de cuántos participantes hay en la dinámica familiar, el tamaño de lo que voy a congelar. ¿Qué quiere decir esto? Si somos dos personas, excepto que yo cuando cocine me quede para varios días, yo no voy a congelar un kilo de carne picada. Claro. Porque posiblemente cuando la vaya a usar, no la consuma toda y no la quiera usar toda. Pero dos medios kilos. Pero dos medios kilos, sí. Entonces, ¿qué es lo que significa? Yo puedo congelar en fragmentado, en porciones más pequeñas, que me permite a mí sacar del freezer lo que necesito sin tener que estar descongelando todo. Porque recordamos una máxima del freezer. Yo lo que descongelé no lo puedo volver a congelar si no pasó antes por un proceso de cocción. Y hay otra máxima del freezer. Es un espacio limitado. Exacto. Quiero contarles que antes de hablar de esto, hubo cierta persona que me dice, tata, entonces vos me vas a ayudar a decir qué hago para que me entren más cosas ahí adentro. Claro. Entonces, lo primero y claro es definir más o menos las cantidades. Lo mismo, si yo tengo un pollo entero y soy una sola persona y congelé el pollo entero, primero que va a costar mucho congelarlo, y cuando lo vaya a descongelar, me lo voy a tener que comer todo. ¿Por qué no lo puedo volver a congelar excepto que haya pasado por un proceso de cocción? Bien, perfecto. ¿Se entiende, Clévis? Entonces, punto número, fraccionar. Que además el fraccionar permite que se congele en menos tiempo y que lo pueda desparramar en diferentes zonas del freezer. Exacto, bien. Otro punto, conozca su freezer. ¿Qué quiere decir esto? Hay freezer que tienen zonas para poner los alimentos que vamos a congelar. Si está hasta la manija del freezer, la zona ya no existe. Claro, exacto. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Pero... No, no me consta. Sí, claro. Si tenemos algún tipo de movimiento, hay zonas en el freezer que son para poner los alimentos que vamos a congelar. Que tienen, como hay la salida de aire frío, que lo congela más rápido. Está bueno conocer esas zonas para poder utilizarlas en forma partida. Es decir, para poner el elemento fresco y bajar de ahí el elemento congelado al segundo nivel, a la planta baja del freezer. A la planta baja del freezer. Lo otro que es importante, si nosotros vamos a congelar un líquido, un caldo, un jugo, ¿sí? Nunca podemos ponerlo hasta el tope, porque los líquidos crecen un 9% normalmente a 10% en el freezer. Entonces, si yo puse el tupper llenito de la salsa y le puse la tapa, va a volar la tapa. Claro. Aquello va a desparramar adentro del freezer, aunque sean pedacitos, y va a levantar ese olor, sabor, esa percepción tan fea que conocemos como sabor de heladera o de freezer. Claro. Entonces, tenemos que dejar siempre un espacio para que eso pueda aumentar. Lo otro que es importante. Un centímetro, dos centímetros. Sí, no más. Un 9% hay que calcular que es una décima parte. Un centímetro, dos centímetros, que dé margen para que se mueva. Muy bien. Siguiente. Tres. No hay alimentos que no se pueden congelar crudos. Por ejemplo. Por ejemplo, frutas y verduras. Ajá. ¿Por qué? Vamos a hacer la exalera. Sí. El freezer no mata todo. No para todo. Enlentece algunos procesos y para algunos microorganismos. Sí. La gran mayoría. Sí. Pero no los mata. Punto número uno. Entonces, cuando lo sacás del freezer, hay muchos que siguen funcionando. Punto número dos. Más allá que cuando lo sacás del freezer, que hay algunos que todavía siguen funcionando, hay procesos químicos que se siguen moviendo. O sea, todo lo que tiene que ver con la acción enzimática del alimento, ¿está? Sigue moviendo y sigue funcionando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo pongo en el freezer un alimento que yo no inactivé las eximas, ejemplo, frutas o verduras, agarro y pongo las frutillas tal cual las lavé de la feria, las meto adentro del freezer, ¿está? Ahí con las frutillas suceden dos cosas. Uno, como es una congelación lenta, se rompen algunas células, rompen las estructuras y pierde calidad, pierde tu urgencia. Sí, queda como... Y quedan como una cosa blanduca. Como atillada. Exacto. Y además, las enzimas presentes en el alimento, como no las pasé por una cocción corta que se llama escaldado, que inactiva las enzimas, las enzimas siguen accionando y deterioran el alimento. Entonces, ¿qué hago con las frutillas? Las frutas y las verduras, lo ideal es pasarlas por un proceso de escaldado. El escaldado es... ¿Cómo se hace? A ver. ¿Agua hirviendo? Sí. ¿Sí? Las paso entre 30 segundos, dependiendo del tipo de vegetal y eso, unos 30 segundos está bien por agua hirviendo, lo saco y lo pongo en agua fría. De esa forma, yo lo que hago es las enzimas que tiene el alimento, que son componentes químicos, que tienen una pata proteica, pierden la estructura y ya no funcionan más. Ah, bien. Lo puedo hacer con cualquier verdura. Con cualquier verdura. ¿Hay algunas frutas y algunas verduras que es más fácil convertirlas en jugo, por ejemplo? Claro. O en pedacitos, por ejemplo. La frutilla, excepto que sea una congelación muy especial de corte industrial, queda como blandita y pierde estructura. Pronto, cortala, licuala y ponela como jugo. Perfecto. O ponela como una futura salsa de frutilla por un helado. Y decime si no hay un desafío en el tomate. El tomate te pasa lo mismo que con la frutilla. Bien. En el caso del tomate, lo más indicado es salsa. Punda. ¿Sí? Entonces, no es que yo congelo el tomate como tal y voy a sacar tomate exacto. Porque decíamos esto, el tipo de congelación casera genera que los cristales de hielo sean más grandes, que se rompan células, que se pierdan líquido, que se pierda textura. Entonces, yo también tengo que entender cómo funciona el freezer. Bien. Claro. Por lo tanto, yo poner un tomate entero, rodajas de tomate, nunca va a funcionar. Lo que sí me va a dar muy buen resultado es si yo pongo una pulpa de tomate. Entiendo. Bien. Tenemos que cortar. Bueno. Si me lo decís así, yo te hago caso. Tenemos que cortar. Y yo lo que quiero saber es, ¿dónde envasamos las cosas para poner en el freezer? ¿No da lo mismo cualquier plástico? No. Hay plásticos específicos y hay bolsas para freezer que facilitan tu problema de espacio, acomodar los alimentos y optimizar el espacio. Esas bolsas evitan también que haya intercambio. Porque a veces, ¿vieron el film que todos usamos en casa? Sí. A veces genera que los alimentos se quemen por el frío igual. Ah, bien. Porque es muy finito. Porque es muy finito. Bien. Divina. Me encantó. La próxima semana hablamos también, así en concreto, punto a punto, de cómo hacer su vida más saludable. Como usted me diga. Su freezer más ocupable. Más funcional. Más funcional. No, ¿sabes lo que hablamos la próxima que no es tan menor? Cómo los descongelamos. Bueno, me encantó. Dale.